...con el doctor Víctor García Toma, él ha sido ministro de justicia y también presidente del Tribunal Constitucional y nos va a dar sus primeras impresiones sobre esta resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Toma, muy buenas tardes, bienvenido a 24 Horas Mediodía. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Mucho saludarlo, mi respeto. Queríamos conocer sus primeras impresiones, ¿qué significa esta resolución que finalmente ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones? Y que, en primera impresión, daría cuenta de que la candidatura de Julio Guzmán no iría más en esta carrera electoral. Lo que está claro es que el Jurado Nacional de Elecciones, con la pena de la ley, ha declarado improcedente la solicitud del partido del señor Guzmán en el sentido de modificar sus estatutos. Y, como consecuencia de ello, también ha declarado que todos los actos derivados de esa modificación serían inválios. Sin embargo, aún la candidatura del señor Guzmán se mantiene hasta que el propio jurado determine si es o no procedente, ¿no es cierto?, con la inscripción de la plaza presidencial y de su lista parlamentaria. Pero, obviamente, esta segunda decisión, de alguna manera, está atada a esta primera decisión que le ha negado la posibilidad de modificar sus estatutos. Es decir, ¿es el jurado electoral especial el que finalmente va a señalar si es que se inscribe o no se inscribe la candidatura del señor Guzmán? En efecto, pero hay que señalar que esta resolución, de alguna manera, condiciona, ¿no es cierto?, y de alguna manera prevé cuál va a ser la decisión del jurado especial en relación a la inscripción de las candidaturas de este partido. Ahora, doctor, ¿cómo va a ser o cómo sería el manejo de este recurso extraordinario que tiene la posibilidad de presentar el partido del señor Guzmán ante el Jurado Nacional de Elecciones? Porque tenemos entendido que tiene un plazo de tres días para presentar este recurso extraordinario que implicaría, además, la presentación de nuevas pruebas. En realidad, este recurso extraordinario tiene por objeto discutir o revisar si la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones es o no es compatible con el debido proceso. Esto es, si ha sido la resolución expedida con la debida motivación, si se otorgó de manera correcta y plena el derecho a defensa, si es una decisión que está fundada en derecho, es decir, que invoca y se sustenta en alguna norma del ordenamiento electoral del país, ¿no? Si fuera el caso, eso lo va a ver el propio jurado, se entiende que el jurado ha sido bastante escrupuloso en la elaboración de su propia sentencia y eventualmente podría decirse que confirmaría su decisión, con lo cual se complicaría de grado sumo la situación del señor Guzmán. Ahora, doctor, ¿se podría apelar a la Constitución y decir que debería primar el derecho de elegir y ser elegido para que, en caso de este recurso extraordinario, no dé el resultado que el señor Guzmán espera acudir al Tribunal Constitucional, por ejemplo? Platán, el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano administrativo electoral y como todo órgano de esa naturaleza, tiene fidelidad en sus determinaciones a lo que disponga el ordenamiento jurídico. No es un órgano, digamos, que pueda actuar con liberalidad o discrecionalidad. Evidentemente tiene que, de alguna manera, observar la realidad, pero sin que esto signifique una infracción a la ley. Y creo que, en este caso, está claro para todos que el partido del señor Guzmán no cumplió con los requisitos establecidos por la ley, que la Asamblea, con la cual intentó convalidar los errores iniciales, habrían dado una etapa de prescripción y el propio jurado ha señalado que no acepta o no admite que esta convalidación sea válida, ¿no? Ahora, pero, ¿existe la posibilidad de que lleguen al Tribunal Constitucional? Es decir, ¿podría hacer uso, por ejemplo, de algún recurso constitucional para que se acepte su candidatura y él pueda seguir en carrera? Esta situación se analizó a raíz de un caso que en buena parte del país conoce, que se llamó el caso Castillo Chilino, que fue el alcalde del Consejo Provincial de Chiclayo. El tribunal intervino y señaló claramente que intervenía por tratarse de una determinación de vacancia que no se da en el ámbito de un proceso electoral. Hay una diferencia aquí. Las circunstancias en que intervino el tribunal se dio, uno, cuando no había el recurso extraordinario y no permitía el reexamen de su propia decisión, y luego en un caso ajeno y extraño a una contienda electoral. En su momento hubo discusión sobre la creación de un amparo electoral para, digamos, que un mecanismo rápido y directamente a cargo del tribunal. Pero ese proceso no se ha habilitado y, en consecuencia, concluiría, ¿no es cierto?, con las propias decisiones del jurado de la Constitucional. Y eso se entiende por la necesidad de la serenidad de tomar las decisiones y por brindar un marco de seguridad y estabilidad al proceso electoral. Ahora, los partidarios del señor Guzmán también han deslizado la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. ¿Cabe esta posibilidad también, doctor Tomá? Lo que sucede es que el proceso electoral tiene un plazo. El día 10 de abril nosotros debemos determinar qué candidatos van a la segunda vuelta. Y tendríamos que tener el día 10 de abril, digamos, establecida la representación nacional. En consecuencia, esta circunstancia obliga, ¿no es cierto?, a que no se admiten o no se acepten actos o hechos que puedan perturbar el normativo de movimientos del proceso. Mártime, cuando esto se origina, es una explicación correcta de la ley. El partido, el señor Guzmán, no cumplió con solicitar la modificación de sus estatutos y actos posteriores con la fe y con la ley. Bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, nos ha quedado ya mucho más clara la explicación de la resolución que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora nos tenemos...